Y esta bomba va a hablar de los festejos de River. ¡Ay, Dios! ¿Cómo aparecieron los contactos? No, eso lo voy a dejar para la próxima. Porque yo veo que distancio mucho, no ni no ni, o se guarda la información porque... ¡Ay, Dios! ...no quiere adelantar los festejos. ¿Qué es ese suspiro? ¿Qué son esas cosas? ¿Dónde vienen esas cosas suspiros? ¡Dale! ¡Dale! En junio... Una noticia te pido. Una noticia. Dale. Todo lo que digo, al otro día, mañana, salen todos lados. Sí, sí. Y se confirma. En junio, ya lo dije la bomba, se va Escoco de River. En junio, se va Borré. Borré. No queda nadie en River. Borré, no es bueno. No le voy a decir a bastante. No importa si... Sí, déjenlo hablar. Déjenlo hablar. Lo que pasa es que no me escucha y es como tiene miedo. Y yo tengo el nombre del reemplazante, el delantero que está buscando River. Para la próxima temporada. Ya te digo lo que va a decir. Es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, la bomba... En realidad es una bomba, claro, que adelanta una bomba que no dijo. ¿Y quién lo va a elegir? Si según vos, allá no se va también. Francesco. Si Francesco le sigue, vos se va también, Francesco. No, no, eso sigue hasta diciembre del 2021. Bueno. ¿Pasa de ser un futbolista de un equipo argentino? Sí, señor. De un equipo del interior de Argentina. Sí, pero si la quema no tiene sentido. Fraguemos acá porque no tiene sentido. El tema es que si fuera bomba no la quemaría. Claro. Porque me lo preguntaron y yo le dije, pero por favor, en serio. Piensen antes de elaborar esa suposición. Pero no entiendo, si es bomba, ¿cómo la sabes? Decíla, decílo, decílo. Si es bomba. Capaz otro jugador. Decí que es Herrera, dale. Para mí, todo esto es un acting. Él no lo sabe. ¿Quién? Dale, dale, dale. ¿Quién es? Dale, dale, decílo. ¿Quién es? Decílo vos. Se te capó el apellido. Tíralo. Herrera, el de Central de Córdoba. ¡No! Ah, no es la bomba esa. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver qué es el jugador que viene. No, 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 no es. Por eso, porque no es la bomba. El indicado que va a buscar River en Agüel Bustos. ¿Qué es de Reyes? No, la verdad que no tengo ese dato. Bueno. Mira, está nervioso. Está nervioso, Estacio. ¿En cuánto está cotizado en Agüel Bustos? 16 millones de dólares. Bien. 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 Bien.